El Departamento Nacional de Planeación DNP reconoció a nivel nacional que el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Arauca, Construyendo Futuro, fue seleccionado como una de las experiencias exitosas en la Orinoquía. Gracias a la voluntad de ellos en primer lugar y segundo al Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Arauca fue seleccionado como una de las experiencias exitosas en la región de la Orinoquía en cuanto a la construcción del Plan de Desarrollo. Por eso quiero agradecerle al Secretario de Planeación, al Dr. Holman Fuente, a todo el equipo de trabajo de planeación, porque fueron ellos los que trabajaron arduamente para que se construyera un Plan de Desarrollo muy aterrizado, acorde a las necesidades y cumpliendo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. El Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que el Plan de Desarrollo que se construyó se ejecutará como lo exige la ley. Es para nosotros una gran satisfacción, recibimos esta gran noticia dándole gracias a Dios en primer lugar y segundo, diciéndole al Gobierno Nacional que ese Plan de Desarrollo que se construyó de acuerdo a los lineamientos, vamos a ejecutarlo conforme a la ley le estipula. Vamos a seguir trabajando por nuestro Departamento de Arauca y decirle que aquí estamos actuando con mucha responsabilidad y pensando en la comunidad. Para el primer mandatario de los araucanos, la pieza clave de este Plan de Desarrollo fue enfocado en participación en todo el Departamento de Arauca. La clave fue articular muy bien con el Gobierno Nacional, con el Departamento Nacional de Planeación, el kit territorial que ofrece el Departamento Nacional de Planeación. Esto se cumplió a cabalidad, fue estudiado, fue analizado por el equipo de planeación y todo el Plan de Desarrollo fue enfocado cumpliendo los lineamientos del kit de participación territorial que ofrece el Departamento Nacional de Planeación. Con este Plan de Desarrollo bien enfocado, se le permite informar al Gobierno Nacional que se realizó con mucha responsabilidad. Esto nos permite poder decirle al Gobierno Nacional que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y que necesitamos articular metas del Plan de Desarrollo Nacional con el Plan de Desarrollo Departamental. Lo mismo que lo estamos haciendo con los alcaldes con el Plan de Desarrollo Municipal. Aquí lo que buscamos es el beneficio a la comunidad más vulnerable, a la comunidad rural, a la comunidad urbana y a cada uno de los sectores que integran la ciudadanía del Departamento de Arauca. En la capital del país, en una reunión de la Orinoquía con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, fue donde se reconoció a uno de los planes de desarrollo a nivel nacional como el de Arauca.